¿El Parlamento, o el nuevo Parlamento, el que se exprese, va a plantear extraordinarias y va a plantear una convicción investigadora para que siga algunos casos de corrupción del gobierno? Extraordinarias no puede pedir. Lo que constitucionalmente corresponde para que entendamos es que el Congreso puede prorrogar sucesiones ordinarias, por ley, por resolución de una Cámara... ¿Después de diciembre? No. Puede prorrogar sucesiones y el poder es que solo prorrogar no puede autoconvocarse a extraordinarias, no puede. Esto era un desarrollo de Cristina Kirchner cuando era opositora que violaba claramente la Constitución, era puramente mediático, ahora se le viene en contra. Ahora, el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones. Es decir, prorrogarlo pueden hacer ambos. Lo que estamos trabajando con la oposición es pedir que si el ingreso ciudadano es tan importante que si la reforma, si todas las temas, se decida la prórroga. Esto tiene que ser antes del 30 de noviembre, porque el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y si la prórroga no está aprobada el 30 de noviembre, solo quedan las extraordinarias. Elita, desde que empezamos esta charla hablamos y varias veces de pobreza. Vos citaste varias veces 2001. Y nosotros queremos mostrarte a vos y a todos los televidentes un informe que tiene una comparación con algo que salimos a hacer en 2002 cuando la pobreza se hacía sentir y la gente, mucha gente, revisaba entre la basura para comer y porque no podía llegar a fin de mes. Entonces, iba una y otra vez al centro, a los restaurantes, a los lugares de comida rápida para tomar un poquitito de esa comida que no le alcanzaba para comprar. En 2005, 2006, 2007, ya no se veía más. Y a partir de este año empezamos a detectar en la producción de la cornisa que volvía la gente a buscar de entre la basura para comer. A este informe, que yo les pido que lo miremos con mucho detenimiento porque esto sí es la realidad de la Argentina, lo denominamos la vuelta del combo basura. ¿Te estás llevando papas fritas para tu casa? Ah, sí. Para casa porque esto es lo único que tengo para comer y bueno, otros recursos para sobrevivir no tengo. ¿Venís toda la noche acá? Sí, sí. Si no vengo, no pongo. Estas dos imágenes parecen registradas en un mismo momento. Sin embargo, hay siete años de diferencia entre ambas. Esta noche en la cornisa, el regreso del combo basura. Poco y nada. Dos manzanas locas. Y eso. Nada más. Y papas. ¿Qué es eso? Sí, fue chiquito. ¿Todo panificado hoy? Sí, todo panificado. ¿Esto es pan del día de hoy? Del día de hoy y el de ayer. Bueno, al horno está como va. Mientras está listo. ¿Cómo identificas ahí si hay o no comida? Tienes que meter las manos. Tienes que meter las manos. Meter las manos. ¿No es peligroso pensando en que puede haber algún vidrio, algún elemento cortante? ¿No usas guantes, nada? No, no. Igual, siempre está uno con el riesgo de agarrar así, mirando espacio. ¿Ah, vos revisás? ¿La traés acá? ¿No es peligroso? ¿Los vidrios? Sí, pero estás acostumbrado. Estás acostumbrado a hacer eso. Ahí va a ir a dar algo. Todos los días hago eso. ¿Y qué sacas, por ejemplo, cuando revolvé la basura? No, por ahí saco, ¿las viste la bolsita de mi nudo? ¿Que están cerradas? Ah, las tiran de cada lugar. Claro, las tiran la bolsita de mi nudo y las saco. Y bueno, hay canjoso. Vengo y saco, ¿viste? Y hago lo que puedo, ¿qué sé yo? Para mantener mi familia. ¿Dónde vive? En Varela. Se venís todas las noches. Todas las noches venimos. ¿Cuántos chicos tenés? Y... Diez, señor. Diez chicos, ¿no? No, no sale nada. Tienen que tardar, ¿viste? Estar de una banda, tienen que estar todo el día, a veces. ¿Viste? 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 Y a veces no sacanada, a veces no se sacanada para comer. Yo cuando estaba en la calle, ya cuántas veces, antes reclamaban como mi hija, estábamos con mi hermanito, todos, éramos bebé. Y estábamos acá, debajo de la lluvia y nadie te da pelotas. Carta, todo para la presidenta Kirchner y no te va a ganar. La gente no le da nada a la gente que está en la calle. Muchos reclamas, hacen mucha seguridad, todo. Y... ¿Te lo comparás qué? Igual siguen robando, todos siguen matando. Y a la gente que está en la calle no le dan nada. Y la vida te pasa. Bueno, gente desorganiza, ¿no? Y mete la mano en la basura para comer. Yo creo que esto nos tiene que moderar, todos los índices dan que esto empezó ya en el 2007 y que está muy grave desde hace tres meses, como dijeron ahí. Pero muy grave. Ya la gente compra menos remedios, va menos a los médicos y a los hospitales porque no pueden comprar los remedios, compran un 37% menos de comida o bajan la calidad. Así que la situación está, por eso digo, estamos no todavía en los niveles del 2001-2002, pero estamos cerca. Ahora, esto nos tiene que mover a la esperanza. Parece increíble, pero es así. Esperar es luchar por lo que todavía no se ve. No espera el que ya ve. Y esto nos tiene que dar esperanza a todos los argentinos. Y esa esperanza no es esperar, esa esperanza es lucha y el más enorme convencimiento colectivo que de acá vamos a salir, que vamos a salir bien, que nuestra primera prioridad es esa niñez y esa familia. Pero si nosotros todos nos convencemos que vamos a salir, tenemos que salir. Yo creo que esto a uno lo llena de responsabilidad, pero a mí no me llena de impotencia, sino... Mirá, esta escena yo la vi en el Chaco cuando presenté el ingreso ciudadano a la niñez hace muchísimos años, 14 años. A veces digo, Dios, ¿por qué no nos ayuda? Que sea más rápido esto. Pero bueno, de ahí uno saca la fuerza, por eso uno no se corre y todo el mundo en vez de ponerse muy triste tiene que ponerse con una decisión irrevocable todos los argentinos y argentinas que nos están escuchando de que esto vamos a salir por ellos, por nosotros, por nuestra dignidad. Tengo que ir a un breve corte y en CW. Bueno, vos planteás después de que vimos este informe tan comodón, la idea de pelear por la esperanza. Pero para tener esperanza hay que gobernar. No, hay que luchar en este momento. Yo creo que la nueva composición del Parlamento hay que avanzar. Es que el mundo que está luchando hace tanto tiempo, después la sociedad determinará, miren a quién vota y a quién no vota y en todo caso a veces se lo determina un programa cómico de televisión. Lo que yo pido es que porfa que tengan confianza en nuestra lucha. Ni siquiera en una candidatura, yo ya le digo. La verdad que a esta altura ya me digan... ¿El Parlamento puede corregir las cosas que puede hacer mal este gobierno en los últimos dos años? Lo que estoy diciendo es que vayamos día a día. Y no voy a decir más. Y que estamos en la lucha, que tengan confianza, que nos ayuden resistiendo de corazón. Así nos ayuda la sociedad. Yo le pido respaldo y confianza resistiendo para esta lucha. Después, miren, como pueblo ustedes elijan quién los va a gobernar y todas esas cosas. Pero permítanos después de tantos años de lucha que le pidamos apoyo en este momento. Porque los que son candidatos no luchan, sacan fotos. Ahora, necesitamos respaldo para esta lucha. Después del pueblo que decida lo que quiera. Pero ahora necesitamos mucho respaldo. Por lo menos para paliar lo peor de lo que estamos viendo. Una consulta popular para determinados temas se lea la propiedad. Todo va a ir bien. Y si es necesario, en su momento va a haber una consulta popular. Pero hoy necesitamos un pueblo unido con esperanza. Porque cuando el pueblo se abate, los que tenemos que luchar no tenemos fuerza. Y no tenemos fuerza porque no hay respaldo. Por eso digo, esa pobreza que vemos nos tiene que mover a la lucha y a la esperanza. No nos tiene que mover a la resignación y a la impotencia. Gracias por ver el video. Gracias.